Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Subas a cero Mira que el suto, que menos mira que el suto Y hoy lo que vamos a hacer son tiradas, voy a hacer un vídeo de tiradas Bueno, antes de hacer el vídeo de tiradas voy a hacer los saludos Que ahí hay tres vídeos acumulados para hacer saludos Y nada, vamos a tirar, luego vamos a hacer las tiradas Voy a hacer tiradas de, bueno, de tickets, van a ser todas, no voy a tirar de gemas Pero tengo bastante tickets para tirar Tanto en estos señores que acaban dentro de 15 horas Como en estos señores que acaban dentro de 7 días Así que voy a hacerlo todo aquí, todas las tiradas aquí Bueno, dicho esto, vamos a ver el tema de las saludos Y empezamos, pues bueno, da un poco igual el orden, la verdad Son estos tres vídeos, vamos a empezar por este por último O bueno, el primero que está por aquí, el 20 de abril Creo que no saludé a nadie de este vídeo Si ya lo hice, pues bueno, repito Bueno, perdonadme si me he visto ser alguna cosa Es que, aparte, me ha dado un hipo muy malo Ahora de repente, no sé de qué Y una tos, o sea, es como hipo y tos a la vez Cosas súper raras, tengo un vaso de agua aquí Pero esto no se va Así que bueno, entre palabra y palabra meteré una tos ¿Veis? Ahí estamos Bien, primero, Faith Juan, muchas gracias por tu comentario Me ha hecho mucha gracia el arriba No es ni Lima ni Libón Este canal se merece un millón Doni, pues muchas gracias como siempre por tu comentario Manuel, muchas gracias por tu comentario Por tus consejos que pones en algunos comentarios, en los vídeos Jeremy, muchas gracias por tu comentario Es una pena que hayas perdido la cuenta Y bueno, por eso hay que vincular con las dos cosas E intentar guardar los datos Guardarlos bien para no perderlos Aún así, bueno, pueden dar error Pueden dar error, es lo que hay Y es una pena, es una pena O sea, yo, a ver, si perdiera mi cuenta actual Seguiría jugando Pero bueno, no me haría mucha gracia la verdad Wicho2500 Pues gracias por amarme, supongo Muchas gracias por tu comentario Alcarraban17 Muchas gracias por tu comentario A ver, buenos buenos no son Pero bueno, desde mi punto de vista Sé que hay muchas cosas que mejorar Pero me encanta que os guste O sea, me alegra que os guste, mejor dicho 10k, muchas gracias por tu comentario Te banean de manera permanente Si utilizas en liga, te banean permanente Si es en el resto del juego No tengo ni idea Porque no lo he hecho todavía Tengo que crear una cuenta Y probar el hack En todo lo que no sea liga Y a ver qué pasa En liga te banean permanentemente Así que no lo hagáis Bueno, FaithJuan Muchas gracias por tu comentario Pam, 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 pam Ángel Mai Mai Muchas gracias por tu comentario Marcelo Criollo Muchas gracias por tu comentario Matsuyama Senpai Muchas gracias por tu comentario Kevin Paul Paul Muchas gracias por tu comentario William Eldros Jr. Como siempre Muchas gracias por tu comentario Por los consejos útiles que das Pues Brian Villalba Pues muchas gracias por tu comentario Esto es el saludo Cuando digo muchas gracias Es que estoy saludando Saludos, gente Leonardo Big Nola Sí, Big Nola Muchas gracias por tu comentario Maximiliano Pues muchas gracias por tu comentario Lo mismo Aquí tienes tu saludo Moisés Hola Y Mats Pues muchas gracias por tu comentario Y sí Te voy a dar muchas gracias por tu comentario Porque aunque bueno Te meterás a malas No es que seas un manco Por utilizar a hacks Simplemente Pues a lo mejor Quieres un poquito más rápido En el juego O a lo mejor No tienes tanto tiempo Para dedicarle Y bueno Eso no es ser manco Pero bueno Da igual Cada uno puede opinar Lo que quiera Así que oye Para ti soy un manco Pues me alegro William Eldros Muchas gracias por tu comentario Por bueno Como siempre Por tus consejos Donnie Muchas gracias por tu comentario Shizuke Gamer No te había visto por aquí Shizuke Muchas gracias por tu comentario Y sí, ¿quién eres? Sí, ¿quién eres? Sí, ¿quién eres el señor Sin lechuga? Creo que era así como Bueno, sí, ¿quién eres? También miro tus vídeos Que consta Aunque no dejo comentarios Casi nunca Porque bueno No tienes que Tenga mucho que decir Y no, me alegra muchísimo Que Que oye Alguien que sube El mismo contenido que yo Le agrade lo que suba Porque la gente Normalmente aquí Se lo toma todo Como rivalidades Así que bueno Seguirle Yo le sigo Si no me equivoco Te sigo, señor Sí Efectivamente Así que seguirle Porque sube vídeos Muy útiles Sube vídeos muy guays Gasta dinero en el juego Cosa que yo no hago Así que eso le permite Avanzar más Y le permite Conseguir personajes mejores Y la verdad Está muy chulo Están muy chulos Sus vídeos Así que oye Ahí lo tenéis Bueno, CS Como siempre Muchas gracias Muchas gracias por tu comentario Joel Muchas gracias por tu comentario Conseguir saludado Brian Bueno, otro Brian Muchas gracias por tu comentario No tengo No tengo ningún grupo de Discord O sea, tengo Discord Pero no lo utilizo De hecho Era un mes que no entro En el Discord Creo Y Bueno, no lo utilizo Así que bueno No tengo nada Matsuyama Muchas gracias por tu comentario Solo banean si usas Liga Esas hacks Pues no lo sé Carloncho No lo sé No lo sé Yo por si acaso No los utilizaría Así que muchas gracias Por tu comentario Fabio Muchas gracias por tu comentario Faith Que bueno, ya lo había puesto Ahí en el comentario Gabriel Muchas gracias por tu comentario Juan Muchas gracias por tu comentario Te estoy saludando Moisés Muchas gracias Te estoy saludando Por no sé cuántas veces ya Abel Muchas gracias por tu comentario Este es el saludo Así que considerate saludado Y vamos al último vídeo El de los balones negros Que esto no sé por qué No se ha parado Y Bueno Vamos por aquí Matías Muchas gracias por tu comentario William Gemel 2 como siempre Muchas gracias Tony muchas gracias Matriama muchas gracias Angel muchas gracias Bueno Angel Ángel Ángel Perdón Álvaro muchas gracias Tengo un vídeo enseñando Cómo consigo las gemas Méralo Y ahí te explico Aparte cómo conseguirlas En qué sitios puedes conseguirlas Cómo gestionarlas Yo no es que consiga muchas Es que no gasto gemas Gasto simplemente Cuando tengo acumuladas Muchas Y me interesa una tirada Muchísimo Por ejemplo ahora La tirada del portero Sí que me interesa Está guay El portero que hay ahora Este señor Genzo Bueno Esperad que no lo estáis viendo Este señor Genzo está muy guay Y la verdad Si lo tuviera Me encantaría Pero claro Yo no tengo Achubasa en el juego Aparte de eso No tengo gemas suficientes Para asegurarlo Entonces simplemente Pues no tiro Me ahorro las gemas Y ya está Ese es el secreto FaithJuan Muchas gracias por tu comentario Y Por algún motivo Ah es verdad Lo tengo quitado esto Tengo esto Para resetar las páginas Y se me queda ahí pillado Vamos a seguir bajando Quedaba el señor FaithJuan Y quedaba un señor más Y Moisés Pues muchas gracias Por tu comentario Y hola otra vez Bien dicho esto Vamos a ir ya Al vídeo Que ya nos hemos tirado Ocho minutos Saludando Y bueno Nos vamos a tirar Otros tanto Pues haciendo tiradas Bien Vamos a empezar Con estas Primero voy a tirar esta Para quitarle esta En medio De aquí Esta tirada gratuita Vamos a ver si carga Ahí estamos Ahora vamos a hacer Las tiradas O bueno voy a hacer Las tiradas Vosotros vais a mirar Simplemente Las tiraditas Las tiraditas Estas que tengo 900 por aquí Para hacer Bastantes tiradas Otra cosa es que No son Perdón No son 900 tiradas Serían 90 tiradas Y Bueno Vamos para allá A ver que tal A ver que sale El que tiene más Ventaja es este De estar por aquí Pero bueno Tampoco hay nada Muy importante Como son muchos Y queda poco vídeo Voy a ir saltando así Bueno Nada importante Nada muy allá Por lo menos Me dan fragmentos De estos Que falta me hacen Voy a dar Desde aquí Bien Voy a dejar las tiradas Porque Bueno No hay nada interesante Un jugador De De 2 De 2 De 2 De 2 De 2 Otro de 2 Otro jugador De 2 estrellas 2 estrellas 2 estrellas 2 estrellas Y el último 2 estrellas Bueno No pasa nada Está bien Está bien Aunque no consiga Ningún jugador Nuevo Ninguno De 3 estrellas Bueno Son 5 Por cada uno En total Son 50 Que está bien Es gratis Así que bienvenido Sea Vamos a ver Que más tenemos Por aquí 2 estrellas 2 estrellas 2 estrellas 2 estrellas 2 estrellas 2 estrellitas 2 estrellitas 2 estrellitas 2 estrellitas Y 2 estrellitas Espero no haberme equivocado Pero creo que Todos son de 2 estrellas Efectivamente Bueno Vamos a tirar otro Vamos a Voy a saltarlos Voy a saltarlos Ya Para no alargar Esto De manera Innecesaria Bien 2 estrellas Nada Así Muy allá Muy importante Por cierto También estoy jugando A la versión japonesa Que tiene Bastantes cosas O bueno Uy Aquí hay jugador nuevo Y aquí hay otro Que tienen cosas Que no tiene esta versión O sea que no tiene la versión europea O bueno La versión liberada También está en Estados Unidos Y demás Y traeré un vídeo Enseñando las cositas Que tiene eso Muy bien Hay otro ahí 3 estrellas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que ha salido Bien Este señor Que ya lo tenía Y este señor Nuevo Vamos a ver Si hay algo importante Por aquí Si es interesante Bueno Ahora se puede despertar Como todos Eso es lo de menos Bueno El partido está empatado Eso empieza Es empatado Entonces tiene como Más potencia Debilidad Al principio Luego decae Tanto si te meten gol Como si metes gol Así que un poco débil Y Aumenta Aumenta Por ciento Bueno Cada vez que ocurre un duelo Máximo cinco Nada Un poco débil La verdad Las habilidades que tiene Pero oye Es gratis Tampoco vamos a hacer ascos No lo voy a utilizar Para mi no es útil Ahora mismo en absoluto Salinas le da 300.000 vueltas No hay ninguno de tres De momento me ha llevado Uno de tres Que son cien Así que está guay Y quedarían dos tiraditas Más de estos De bloques de diez Luego quedan dos Tiraditas solas Y luego vamos al otro Que es el guay Donde puede salirme Cosas chulas Bien Nada por aquí Vamos a hacer Nomás Luego tenemos dos Sueltas Si no me equivoco Nada Todo de dos estrellas Uy no Pues mira Me ha tocado de tres estrellas Y me lo he comido Perfecto Otros cien Pues ya llevo doscientos Así que está guay Y me quedaba uno Vale Pensé que no Pensé que ya los había acabado Bueno De hecho ha salido este señor Que no me es útil Para mi Para mi equipo Pero ahí está Ya lo tengo de hecho Bien Nada nuevo por aquí Y bueno No estoy tampoco Contando las cartas Que traen cada uno Las cartas de habilidad Que me sirven Para subir otras O para venderlas O sea Está guay Son materiales gratis Eso está muy bien Otra nueva tirada Vamos a ver Y pues bueno Ya está Vamos a ir al otro Que es el bueno Que es el importante El guay Y de aquí Tenía mis dudas Entre cuál tirar Porque de aquí Me gusta bastante Este Wakabayashi Me gusta bastante La verdad Y también necesitaría Este Chubasa Solo que al resto Los tengo Y de aquí sin embargo No tengo ninguno Entonces bueno Ya que se me salen repetidos Estos dos Tampoco pasa nada Porque como ya los tengo Me servirían sus cartas Para subir las cartas Que ya tienen Entonces tengo mis dudas De en cuál de los dos tirar Pero me he decantado Por los nuevos Por ver qué tal están A ver si me toca Si me tocará este Por ejemplo A ver qué tal están Podría meterlo en mi equipo Tengo a Chubasa en mi equipo Tengo Porque tengo a Roberto Entonces bueno Y el primero Voy Pena Dos estrellas Bueno No pasa nada Vamos a hacer otra Tenemos ocho tiraditas Bueno Estos tickets me dan igual Vamos a ver Una de estas ocho Nos toca uno Por lo menos A ver si la suerte Está con nosotros No No pasa nada Perfecto Otra más Vamos allá Hombre Todo mucho Que tal que Acabe ya Sí porque tiene Muy 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 poco Porcentaje De que toque O sea sería Como que te tocará La lotería Hombre A muchos les toca Y lo ponéis ahí En los comentarios Dándome envidia Que se son un poco Malas persianas Pero bueno No pasa nada Yo no soy el Que tiene la suerte La buena suerte Porque la mala Es que no para Y vamos allá ¿Qué más nos quedan? Nos quedan otras Tres tiraditas Bueno cuatro Con esta Al tirar Quedarían tres Bueno Se está haciendo rogar De que salga algo Vamos allá Otro más Al menos Uno o tres Estrellas Hombre Para que me quede No tan mal cuerpo Si me tocará uno Los nuevos Sería increíble Si encima fuese O acabá Ya así Ya vamos Buf Y agotaría Toda mi suerte En lo que queda De no sé De milenio O sea Vamos 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 Última Última A ver que pasa A ver que pasa Nada Dos estrellitas Bueno No pasa nada Oye Siempre había una pequeña esperanza Pero ya está Ya se acabó la pequeña esperanza Volvamos a los traspasos No puedo hacer inventario Porque aquí no hay un inventario Que hacer Y luego cada Traspaso Cada diez Garantiza uno o más He tirado ocho ahí Si tiro dos aquí No sé si me lo garantizan o no Súper raro Son seiscientas gemas Creo que no funciona Sí Pero bueno Quiero que simplemente funciona Si tiras aquí No si tiras aquí Pero bueno Dejadme ver si pone alguna cosita por aquí La probabilidad de aparición o algo Slut garantizado Pero Quiero que solo funciona si tiras aquí Bueno Vamos a tirar dos Tengo gemas No No voy a gastar las gemas en eso La verdad No Paso 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 Luego con estas cositas no sé qué hacer Porque no me sirven para nada Y nada Esto es el vídeo Es un vídeo así para Bueno Para ir subiendo alguna cosita Para no dejar el canal muy muerto Mañana va a haber actualización Seguramente No he visto noticia puesta Si está puesta Pues no lo he leído Vamos a ver Si efectivamente Hay aviso mantenimiento No lo había leído Y como siempre Pues bueno Traerán cositas Tiene que haber mantenimiento Porque van a quitar muchísimo Van a quitar aquí de tienda Bueno Van a quitar los cuatro que hay Las cuatro tiradas Y luego de la historia de evento Pues van a quitar muchas cositas Van a quitar los que ya estaban ahí cancelados Estos que ya se habían acabado Estos tres Y mañana se acaba pues también este Se acaba de este O sea solo queda este Todo O sea estos dos se cancelan ya Perdón Estos dos se cancelan mañana Y estos tres ya los quitan Entonces tienen que meter cositas nuevas Meterán algún evento Meterán algún traspaso Y supongo que vendrán Los europeos O alguna cosita de estas Tampoco me espero Otra cosa Bueno No tengo más que decir Espero que os haya gustado Este vídeo así un poco De relleno Un poco de like Ya sabéis Dar al like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que quedéis Abajo en los comentarios Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!